Ponen así, ponte ahí en el suelo, fíjate un poco arriba. Os ponéis así, ponéis encima de él. Tienes que agarrar. ¿Aquí? Sí, y si quieres subir las piernas. No vayas, chaval. Eso parte, eso parte. Y hay que trasladarlo así. ¿Vale? Ahora, una cosa, una cosa. Escuchad, por favor. Por favor, una cosería. ¿Ven? A ver, son dos parejas por grupo. Pero vay, las parejas de aquí van juntas y las parejas de ahí van juntas. Tienes, la pareja de aquí tiene que saltar por aquí. Si no queréis saltar, hay que rodearlo por el exterior. ¿Vale? Igual vosotros. Saltáis por aquí, si no queréis saltar, rodeáis. Y vosotros igual. Si no saltáis, van a irse de otro lado. ¿También entendido? Sí. Si me vayáis al borrego allí. Hasta la línea van a ir a ir a la saltaria. ¿Hasta dónde? La saltáis. Hasta la línea. La saltáis ahí. Volvéis corriendo por aquí en otro borrego. Hasta que si tiene que se viene a llevar al borrego, se gana. Y si también pudo, vamos a ir a matar saltadores. ¿Vale? 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 ¡Gracias!